Con mi burrito sabanero hay camino de Belén El lucerito callanero ilumina mi sendero El lucerito callanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui, 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 toqui Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Toqui, 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 toqui Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando a mi burrito atrasando Con mi cuatrico voy cantando a mi burrito atrasando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito callanero ilumina mi sendero Tu lucerito callanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si, si, si Con mi burrito voy cantando Y mi burrito va tocando Con mi burrito voy cantando Si me ven, si me ven, si me ven Con mi burrito voy cantando Si, si, y mi burrito va tocando Si, si, con mi burrito voy cantando Hoy camino de Belén Apúrate tiburrito que ya vamos a llegar Apúrate tiburrito vamos a ver a Jesús Con tiburrito sabanero hoy camino te ven Con tiburrito sabanero hoy camino te ven Si me ven, si me ven, hoy camino te ven Si me ven, si me ven, hoy camino te ven Si me ven, hoy camino te ven Un poco te 먹e Si me ven, hoy camino te ven